Te adoramos Enseñanos Padre para adorarte cada día Padre ayúdanos Yo no sé por qué serás Señor Porque te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Cada día a conocerte más Y a conocerte Espíritu Santo Yo no sé por qué serás Señor Porque te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Conocerte cada día más Y a cada familia Señor Si Señor me amas tú Yo también te amo Te amo Señor Si Señor me amas tú Yo también te amo Te amo Señor Te amo Si Señor me amas tú Yo también te amo Dios te ama hermano Dios está a tu lado En los momentos difíciles He visto la obra de Dios También tú puedes verlo Dios está a tu lado Padre ayúdame para conocer el amor que tú me diste a mí Para que se lo hace mucho más Para que seas muy feliz Muy feliz hermano Si Señor me amas tú Si Señor me amas tú Si Señor me amas tú Yo también te amo Yo también te amo Adiós Con todo mi corazón Padre ayúdame padre Padre ayúdame para conocer el amor que tú me diste a mí